14 signos silenciosos de prediabetes que nunca debes ignorar, aún se puede revertir. ¿Te sientes cansado sin motivo? ¿Siempre tienes sed o hambre incluso después de comer? Pueden ser señales de que tu cuerpo está intentando decirte algo importante. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que puede estar afectando a millones de personas sin que se den cuenta. La prediabetes. Sí, puede ser sigilosa, pero estamos aquí para ayudarte a detectar los 14 primeros signos que pueden indicar que tu nivel de azúcar en sangre es más alto de lo normal. Al final, te indicaremos las principales medidas que debes tomar para evitar desarrollar diabetes, ya que la condición de prediabetes puede revertirse. Así que mantente atento y vayamos a la información. Signo número 1. Micción excesiva. En las personas con prediabetes, la resistencia a la insulina impide que las células absorban correctamente la glucosa del torrente sanguíneo, lo que provoca un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Como nuestros riñones tienen una capacidad limitada para reabsorber esta glucosa, acaban desechando parte de ella, que se elimina a través de la orina. La presencia de glucosa en la orina crea un efecto osmótico, atrayendo agua hacia los túbulos renales. Esto dificulta la reabsorción normal de agua por los riñones, lo que resulta en un aumento del volumen de orina producida. Es decir, la persona acaba orinando con más frecuencia a lo largo del día, y esto está directamente relacionado con el siguiente signo de nuestra lista. Signo número 2. Boca seca y sed excesiva. Cuando orinamos con más frecuencia a lo largo del día, se elimina más agua a través de la orina, lo que puede provocar deshidratación. Como nuestro cuerpo tiene mecanismos inteligentes, cuando se da cuenta de que se ha eliminado demasiada agua, desencadena una sensación de sed, señal de que necesitamos beber más agua para reponer la que se ha perdido. Además, la deshidratación también puede causar una disminución de la producción de saliva, lo que causa una sensación de boca seca. Por lo tanto, si bebes la cantidad de agua recomendada y sigues sintiéndose de excesiva, acude a tu médico para ponerte al día y tomar medidas preventivas contra la diabetes. Signo número 3. Hambre excesiva. En la prediabetes, las células del organismo tienen dificultades para responder adecuadamente a la insulina, la hormona responsable de transportar la glucosa al interior de las células para ser utilizada como energía. Esta dificultad para utilizar la glucosa como energía puede provocar una sensación de hambre constante, que es un mecanismo utilizado por nuestro organismo para intentar compensar el déficit energético. Además, la resistencia a la insulina puede desregular las hormonas que controlan el apetito, como la leptina y la grelina, lo que puede provocar una mayor sensación de hambre incluso después de las comidas. Signo número 4. Curación lenta. Este signo suele pasar desapercibido para las personas, después de todo, no es frecuente que tengamos una herida para observar su cicatrización. En las personas con prediabetes, los niveles elevados de glucosa en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y disminuir el flujo sanguíneo a las zonas lesionadas, generando una mala circulación, lo que a su vez puede provocar un aporte inadecuado de nutrientes y oxígeno a las células que rodean la herida, retrasando el proceso de cicatrización. La prediabetes también puede comprometer el sistema inmunitario, haciéndolo menos eficaz para combatir las infecciones bacterianas y de otro tipo que puedan producirse alrededor de la herida, lo que significa que ésta tarda más en cicatrizar. Signo número 5. Fatiga. Debido a la resistencia a la insulina, es posible que las células no reciban la cantidad adecuada de glucosa para producir energía y esto puede provocar fatiga y sensación de debilidad, ya que las células no reciben el combustible que necesitan para funcionar correctamente. Además, la resistencia a la insulina también puede provocar desequilibrios hormonales, como cambios en los niveles de cortisol y otras hormonas relacionadas con el estrés, que pueden contribuir a la fatiga. Las personas con prediabetes pueden ser más propensas a padecer trastornos del sueño, como la apnea del sueño, que puede interferir en la calidad del sueño, y como sabemos, la falta de sueño reparador puede provocar fatiga durante el día. Otro factor que puede conducir a la fatiga es la inflamación crónica, que es una condición normalmente presente en las personas prediabéticas. Signo número 6. Visión borrosa. Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden provocar cambios en la forma y el funcionamiento del cristalino del ojo, haciéndolo temporalmente menos flexible. Esto puede dificultar el enfoque claro y nítido, provocando visión borrosa. En algunos casos, la hiperglucemia crónica puede provocar la acumulación de líquido en la zona central de la retina, lo que se conoce como edema macular diabético, que puede producir visión borrosa o distorsionada. La hiperglucemia también puede dañar los pequeños vasos sanguíneos que nutren los ojos, lo que provoca problemas de circulación sanguínea y acaba afectando a la visión. Además, las personas con prediabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades oculares, como cataratas y glaucoma, que también pueden contribuir a la visión borrosa. Signo número 7. Infecciones frecuentes. La prediabetes puede comprometer el sistema inmunitario, haciéndolo menos eficaz en la lucha contra las infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, un factor que puede traducirse en una mayor frecuencia de infecciones. Las encías son una parte del cuerpo comúnmente afectada, ya que la alta concentración de glucosa en la sangre puede aumentar la cantidad de glucosa en la saliva, creando un entorno favorable para el crecimiento de bacterias en la boca que causan infecciones en las encías. Estas infecciones pueden tardar mucho tiempo en mejorar, ya que la mala circulación sanguínea asociada a la prediabetes puede reducir el transporte de las células de defensa de nuestro organismo a las zonas infectadas. Además, el exceso de glucosa en la orina puede proporcionar un entorno favorable para las infecciones del tracto urinario. Signo número 8. Hormigueo y entumecimiento en las extremidades. La hipergluceña crónica puede dañar los pequeños vasos sanguíneos y los nervios periféricos que controlan la sensibilidad y el movimiento de las extremidades. Al dañarse los nervios periféricos, la persona puede experimentar una disminución o pérdida de sensibilidad en las extremidades, lo que provoca hormigueo, entumecimiento y sensación de quemazón. El daño nervioso también puede provocar dolor neuropático, caracterizado por sensaciones de quemazón, punzadas o descargas eléctricas en las extremidades afectadas. Algunas personas suelen referir una sensación de quemazón en los pies cuando se acuestan a dormir por la noche. Signo número 9. Falta de concentración. En las personas con prediabetes, la resistencia a la insulina puede provocar fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa son demasiado altos o demasiado bajos, esto puede afectar a la función cerebral y mermar la capacidad de concentración. Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, comprometiendo el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede afectar a la función cognitiva al disminuir la capacidad de concentración. Y como ya hemos visto, los niveles altos de glucosa en sangre también pueden provocar fatiga y malestar general, dificultando la concentración y perjudicando el rendimiento en cualquier actividad que requiera pensar. Signo número 10. Pérdida de peso inexplicable. En el estado de prediabetes, el organismo se vuelve ineficaz a la hora de utilizar la glucosa como fuente de energía, lo que puede provocar una descomposición de las reservas de grasa y proteínas para proporcionar energía, con la consiguiente pérdida de peso. Además, a medida que el cuerpo empieza a excretar más orina, puede producirse una pérdida de peso debido a la deshidratación. Al fin y al cabo, nuestro peso corporal se compone aproximadamente de un 60% de agua. En algunos casos, la resistencia a la insulina y las fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre pueden provocar una disminución del apetito, lo que puede dar lugar a una reducción de la ingesta calórica y a una pérdida de peso. Así que vigila siempre tu peso, ya que los cambios significativos e inexplicables pueden significar el desarrollo de prediabetes. Signo número 11. Disfunción eréctil. La resistencia a la insulina y la hiperglucemia pueden afectar negativamente al flujo sanguíneo del pene, dificultando la consecución de una erección satisfactoria. Esto se debe a que la prediabetes puede provocar daños en los nervios y vasos sanguíneos debido a los altos niveles de glucosa en sangre a lo largo del tiempo. Este daño puede interferir en la respuesta nerviosa y el flujo sanguíneo necesarios para lograr y mantener una erección. Además, en las personas con diabetes pueden producirse cambios en los niveles hormonales, como una disminución de los niveles de testosterona, lo que puede contribuir a la disfunción eréctil, ya que la testosterona desempeña un papel importante en la erección. Signo número 12. Irritabilidad. La resistencia a la insulina y los desequilibrios hormonales asociados a la prediabetes pueden afectar a los niveles de hormonas como la serotonina y la dopamina, que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo, lo que puede provocar cambios de humor, incluida la irritabilidad. Las variaciones constantes en los niveles de glucosa también pueden afectar al estado de ánimo y contribuir a la irritabilidad. Y como ya hemos visto, las personas prediabéticas pueden no dormir lo suficiente y de forma reparadora, lo que también contribuye al mal humor y a la irritabilidad al día siguiente. Signo número 13. Piel seca y con picores. La sequedad de la piel en las personas con prediabetes puede deberse a la deshidratación que se produce debido al aumento de la excreción de agua por los riñones. La mala circulación también es un factor que se asocia directamente con la piel seca, ya que puede provocar un aporte inadecuado de nutrientes y agua a la piel. Además, los niveles elevados de glucosa en sangre pueden causar daños en los nervios, lo que se conoce como neuropatía diabética, que puede interferir en el funcionamiento normal de las glándulas sudoríparas de la piel, provocando una disminución de la producción de aceites naturales y dando lugar a una piel más seca y propensa al picor. Las personas prediabéticas también son más propensas a desarrollar infecciones por hongos, como la cándida, que pueden causar infecciones fúngicas en la piel, provocando picor e irritación. Signo número 14. Exceso de grasa abdominal. Cuando una persona es prediabética, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Como consecuencia, el páncreas produce más insulina para intentar compensar la resistencia de las células. La hiperinsulinemia, o niveles elevados de insulina en la sangre, puede favorecer el almacenamiento de grasa en la zona abdominal. Otro factor que puede generar un exceso de grasa abdominal está asociado a un estado inflamatorio crónico en el organismo. ¿Y por qué ocurre esto? La inflamación crónica suele desarrollarse debido a un estilo de vida sedentario y a una dieta desequilibrada rica en calorías y carbohidratos refinados. Y ese es el punto crucial a la hora de prevenir el desarrollo de la diabetes, cambiar de hábitos. Si has llegado hasta aquí, aquí tienes los consejos más importantes para evitar desarrollar diabetes. Una alimentación sana es un pilar fundamental para prevenir la diabetes, por lo que es esencial incorporar una dieta equilibrada rica en alimentos como verduras, cereales integrales, proteínas magras, grasas saludables y fruta de bajo índice glucémico. Y no te olvides de beber mucha agua, también forma parte de la dieta. Otro punto fundamental es la actividad física regular. Los expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, como caminar, nadar o montar en bicicleta. Los ejercicios de resistencia, como el entrenamiento de fuerza, también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Con el apoyo de un profesional de la educación física, diseña un programa de entrenamiento individualizado que respete tus preferencias y sea adecuado para tu edad. Ponerse en movimiento es muy importante. Evitar el tabaco y el alcohol también son medidas importantes para prevenir el desarrollo de la diabetes, ya que fumar se asocia a una mayor resistencia a la insulina y el alcohol, a su vez, puede afectar a los niveles de glucosa en sangre. La gestión del estrés también es clave, ya que puede afectar negativamente a los niveles de glucosa en sangre. Si tienes una rutina ajetreada y estresante, puedes optar por técnicas de meditación, yoga u otros métodos de relajación. El sueño es un factor que no podemos dejar de lado. Dormir bien es esencial si no quieres que la resistencia a la insulina se vea afectada negativamente. Así que evita mirar pantallas al menos dos horas antes de acostarte. También es importante no hacer comidas muy copiosas antes de acostarse, ya que esto puede sobrecargar nuestro sistema digestivo durante la noche y provocar trastornos del sueño.